Bueno chavales, estamos una vez más aquí en Black Ops 3, Zombies, Shadow of Evil, que se llama el mapa así por supuesto. Nos quedamos por la ronda 10, hicimos los rituales, nos faltó hacer lo de la espada mejorada, tenemos que conseguir la espada y mejorarla. Conseguimos monos, lo conseguimos todo, estoy mirando aquí a ver las vainas, a ver si están moradas para conseguir el tentáculo, que es la última pieza de la arma especial. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque acabamos de pasar de ronda y tengo que hacer pelota aquí, eh gente, tengo que hacer pelota aquí. Cuidado, vale, ya tengo el escudo, lo conseguí en el vídeo anterior. Vale, como estáis viendo es muy fácil de hacer pelota. Vamos a intentar hacer puntos para conseguir dinero, para tirar de caja, porque no me tocó la de rayos, yo quiero la de rayos. Y a ver si me toca. Vale, lo tenemos controlado. Fantástico, fantástico, gente. Vale, esto parece que son los últimos. Bueno, he pasado de ronda, tío. Joder, qué rabia. Bueno, no pasa nada. Ronda 12. Hacemos más puntos y ya está, no hay ningún problema. De todas maneras, yo puedo hacer pelota aquí muy bien. Joder, no se pone ninguna morada, tío. Estoy buscando las vainas, a ver si se ponen moradas. Porque quiero conseguir la pieza, eh. Vale, fantástico. Tenemos a los zombies controlados, eh. Ah, vale, aquí tenemos un bicho. Ese me podía haber soltado una pieza. Tampoco. Bueno, esa escopeta ya me la quitaré. Bueno, vamos a tirar los monos, vamos a probarlos, a ver. Madre mía, cómo mata esto. La verdad que mata bien. Lo único, lo único, gente. Si no lo sabéis, para la gente que no lo sepa. A veces se peta. Se congela la consola. Si, por ejemplo, lo tiráis en la ronda 40 para arriba. De la 40 para arriba, los monos, prohibido. Es mejor darle al pause. Y dejarlo que descanse, porque se peta. A mí se me peta muchas veces, eh. Son impresionantes los monos del Black Ops 3. Son impresionantes. Es que matan hasta la ronda 100, incluso más. Vale, vamos a ver. Ya que hemos dejado un zombie vivo. Vamos a aprovechar. Y vamos a tirar de caja. Vamos a tirar de caja a ver si nos toca la de rayos. A ver. Hala, ¿y esto? Ah, vale. Esta es la contrabandista. Esta arma es muy buena también. La contrabandista. Me la quedaré. Aunque eso sí, me gustaría tener un arma de la pared. Por si me quedo sin munición, la no. Pero yo quiero la de rayos, eh. Joder, maldita caja, tío. Ya se va. Bueno. Pues tenemos que buscarla. Es lo que hay. Yo creo que voy a pasar de ronda mejor, eh. Pasa que la caja, tío... Espera un momento. Ah, vale. La caja está allí. Vale, 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 vale. Vamos a por allá. Está por arriba por lo del boxeador. Vale. 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 Vamos, tenemos que abrir esta puerta. Es lo que hay. Vamos. Joder. Suficiente contra unos pocos, pero para más... Lo que no sé es si toca el arma especial en la caja a dos personas cuando la conseguís, ¿no? Eso es lo que no sé todavía. Mierda, se ha visto la de rayos, pero no me toca. Mardita sea. Vale. Pues matamos al zombie a tomar por culo. Vamos a pasar de ronda. Cuanto antes pasamos de ronda, mejor, porque si no... Esto se nos hace eterno. Se nos hace muy eterno. Vale, que hay una morada, eh. Luego la cogeré. La vaina esa. Vale, vamos a intentar aguantar a los zombies aquí. Bueno, bueno. Estoy viendo lo fácil que es hacer aquí pelota. Si tuviera la de rayos sería mejor. Pero bueno. Por si me encierra algún zombie, ¿no? Como reparte esta arma, gente, de verdad. Como mata a la contrabandista. Ahora aquí tenemos un bicho. A ver si eso es una pieza. No, no me lo ha soltado. ¿Y el bicho volador? A ver. Bueno, esto es una demostración de enseñaros todo. Aunque no lo sé todo todavía de este mapa. Lo único que sí sé es cómo se recupera el arma, pero... Y los rituales, pero ya está. Ah, bueno, y la espada también tenemos que hacerla. Ah, y rebajas. A ver si dejamos uno vivo y tiro de la caja. Vale, 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 vale. Pues vamos allá. A la primera de... A la primera caja que hay que ver. Esta me pilla más cerca. Vamos a ver si me da tiempo. Vamos, vamos, vamos. Me tiene que dar tiempo, ¿eh? Que me toque la de rayos, por favor. Que para lo desgraciado que yo llego a ser... No. Bueno, esta me gusta, ¿eh? Para reventar cabezas es buena. La ringo. La huevil. La madre que la parió la caja. Pues nada. Vamos a matarlo. Pasamos de ronda. Y que sea lo que Dios quiera, gente. Vamos a ver mientras las vainas se ponen moradas. Porque se tienen que poner moradas, sí. Para conseguir la pieza. Del arma especial. Vale, esta se ha puesto morada. Vamos a ver. Ah, vale, vienen los bichos. Vale, perfecto. Bueno, esto me da puntos. Vamos allá. A ver si me suelta la pieza. Vamos, por favor. Hostia, me sale un marguard encima, ¿eh? Nunca pedí una revancha. Estima que sale el puto marguard de mierda. Es castigarte a ti mismo. Vale, vale. No, no, no. No me la quiero jugar. Si le reviento... Vale, le reventamos la cabeza. Le falta una... Le falta una cabezita. Bueno, 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 que me matan, ¿eh? Hay muchos bichos aquí. Vale, munición. Nada, no me han soltado la pieza. Bueno. Ya me la soltarán. Tarde o temprano me la soltarán. Bueno, tenemos que aguantar, ¿eh? Tenemos que pasar... Tenemos que intentar dejar un zombie vivo. Vamos a ver si esta vaina se pone morada, ¿no? No se pone morada. Esta tampoco. Vale, vale. Lo tenemos controlado, gente. Vamos allá. Estáis viendo lo fácil que es, ¿no? Va a ser pelotita. Ya la tenemos hecha, así que vamos a reventar cabezas. Vamos, 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 vamos. Fantástico. Esta asma me encanta. Imaginaros la dingo mejorada, ¿eh? No he probado la dingo mejorada todavía. Imaginaros cómo puede ser eso. Vale, munición. Y puntos dobles. Fantástico. Parece que hemos tenido suerte. Vamos a aprovechar estos puntos dobles. Tenemos que intentar dejar uno vivo, ¿eh? Vale, son los últimos. No, mierda. No, mierda. Joder, qué he hecho. Qué he hecho, gente. He matado el último zombie, tío. Joder, qué rabia. Bueno, no pasa nada. Vale, esta se ha puesto morada. Vale, vale, vale. A ver. El tentáculo... Sí, aquí lo tenemos, el tentáculo. Nos falta una pieza, ¿eh? Madre mía, que lo consigo, gente. Un like si lo consigo. Si no lo consigo, pues dislike. Vamos a ver si puedo hacerlo. Vale, vale, cabecitas, venga. Vamos a romperle la cabeza a los zombies ahora. Ya que tenemos la pelota hecha. Vale. Madre mía, 17.000 puntos, ¿eh? Atención, ahora sí, ¿eh? Ahora sí podemos tirar de caja felices. Siguen saliendo. Vale, vale. Ya sabéis que cada vez que pasamos una ronda, pues salen más zombies, ¿no? Tenemos munición de sobra. Me encanta la contrabandista. ¿Cómo reparte? ¿Cómo reparte esta arma? Vale, vale. Ahora sí que dejamos uno vivo. Vale, fantástico. Bueno, chavales, vamos a ver. Vamos a intentar hacerlo de la espada. No me acuerdo cómo es, pero bueno. Creo que era en el autobús que había... Tres símbolos. Tenemos que quedarnos con los tres símbolos en la cabeza. Vale, aquí vamos a buscar la... Bueno, la pieza ya la veremos. El tentativo. Pero la verdad que puede sortar también la de rayos. Me puede sortar la vaina, ¿no? Vale, aquí está la caja. A ver si me toca la de rayos. Es que esto ya está la polla de tirar de caja que no me toque. Un puto franco de mierda. Nada, vamos a coger rápido arma para que me toque antes. Porque si no, lo vamos a tirar aquí 500 años. La escopeta. Joder, tendré que conformarme. Joder, si esta escopeta me ha tocado ya tres veces, por favor. La locus. El franco tirador no lo quiero. Lo voy a coger para quitármelo. Bueno, esta sí me gusta, ¿eh? La voy a cambiar por la contrabandista. No puede ser verdad. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Poco a poco buscamos la de rayos, venga. Vale, aquí hay otra morada. Vamos a ver si me toca... Es que me puede tocar la de rayos, ahí. Vale, la caja está en el cof. Vale, perfecto. Está abajo. Donde el ritual. Vamos a echar por aquí. Ya en este mapa no me pierdo, ¿eh, gente? Ya me lo sé de memoria. Al principio sí. Vamos, esa de rayos. Por favor. Mierda. Si esta escopeta me ha tocado ya cuatro veces, coño. El coño de mi prima. Me vuelve a tocar la misma contrabandista. Venga, hombre. No puede ser más falso este juego que... Bueno. Venga, vete a tomar por culo. La faro. Venga, tío. En serio. Me toca otra vez esta escopeta, ¿eh? La high marker. Nada, tío. Es que la de rayos es increíble. No toca. Bueno. Otra vez la contrabandista. Venga. Venga, otra vez. Joder. No, no grito. No grito porque no me apetece, ¿eh? Gente. Bueno. Vamos a ver. Se va la caja. Tenemos que seguir buscando la caja. Vamos a ver. Vamos a ver dónde se va la maldita caja. Vamos a ver. Sí que es un coñazo. La caja es un coñazo. Gente. Ya os lo digo yo, ¿eh? Ay, señor. Ah, vale. La caja está allí, ¿vale? Pues venga. Vamos a ver si me toca aquí la de rayos. Bueno. No voy a coger la vaina porque, bueno. Iba a cogerla. Pero no la pienso coger porque ya... No quiero perder munición. Ahí sabéis que puede salir munición también. Venga, coño. A la primera. Sí, señor. La de rayos. Sabéis que puede tocar roja, de color roja, color blanca y color verde. A mí, en tal caso, me ha tocado roja, ¿eh? Vale. Pasamos de ronda. Y vamos a aguantar una última ronda aquí. Vamos a ver si puedo conseguir aguantar aquí una ronda. Otro marward, ¿no puede ser? Tengo que matarlo rápido, ¿eh? A ver, tiramos monos. No voy a decir que me maten, ¿eh? Vale. Vale, perfecto. Le hemos quitado una cabeza. Vamos a tirar otro mono. Y vamos a aprovechar para matar al marward. Vamos a ver. Hostia, qué cabrón. Me rompe... Me rompe las manos del cabernazo, ¿eh? Tiramos otro. Perfecto. Hemos matado al marward. Sí, señor. A ver quién es vuelta. Vale. Catapult. Lo vamos a coger directamente. Y nos vamos para arriba. Los monos aquí son muy eficaces, ¿eh? Shadow of Heavy. Bueno, creo que son los últimos, ¿eh? A ver. No, siguen saliendo. Sí, sí. No, no. Parece que son los últimos, ¿eh? Vale, chavales. Vamos a dejar el zombie vivo. ¡No! Pensaba que había otro. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, ¿eh? Vamos a aguantar otra ronda aquí. Cuanto más dinero tengamos, mejor para mejorar. Porque necesito mejorar. ¡Ay! Se me olvidaba. Tengo que hacerlo de la espada también. Claro que sí. Vale, vamos a ver si me suelta... La pieza, la última que me falta. Un pájaro volador. O la bola esa que va rodante por el suelo. Vamos a ver. Espero que tenga suerte. Porque el tentáculo lo tengo. El corazón también. Me falta la última mardita pieza, tío. Vale, a ver. Aquí hay un pájaro. Vamos a ver. No me lo suelta. Me cago en su puta madre. Vamos a ver si hay suerte. Vale, a ver si hay suerte. Ah, mira. Aquí hay otro. Vale, vale. Hay otro pájaro. Esperad un momento. No me la quiero jugar mucho. No voy a hacer que me cierren los zombies ahí. De una manera sensacional. Vamos, suéltame la pieza. Nada, no me la suelta. Joder. Pues necesito la mardita pieza, eh. Pasamos de ronda. Ya sabéis por qué quiero la pieza. Es que la quiero. Directamente la quiero. Tenemos que aguantar la ronda 19 aquí. A ver lo que hay. Vale, vale. Ya estáis viendo que con la de rayos aquí... Es muy fácil, eh. Es muy fácil hacer pelota. Con cuidado de que no se encierren por las esquinas. Ahí está. Joder, no viene ningún bicho volador. Es que necesito que venga uno. O una pelota rodante de esas. Es que necesito la última pieza. Vale, aquí. Nada. Tampoco. Ay. Estoy deseando conseguir el arma especial, de verdad, chavales. Y mejorarla. Vamos, la munición. Bueno, munición. Esos cojos también los matamos, ¿vale? Fantástico. Creo que ya se me ha dejado un herido, eh. Es que aún así necesito la pieza. Es que si no paso de ronda no la voy a conseguir nunca. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, porque quiero hacerlo de la espada. O mejoraré la de rayos. Yo creo que voy a mejorar la de rayos, eh. Sí, la voy a mejorar. Por cierto, el camuflaje de Shadow of Evil está guapito. Me encanta, eh. Es la única que voy a mejorar, la de rayos. Por ahora. Por ahora. Me quedaré con la K-44, seguramente, porque es que... Quiero un arma de la pared. Madre mía, se ha muerto el zombie. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago yo? Bueno, pues tendré que aguantar otra vez. Vamos allá. Ronda 20, gente, eh. Estamos subiendo rondas. Y sin hacerlo de la espada todavía. Madre mía. ¡Otro Marguard! Tengo que matarlo. Vale, vamos a tirar un mono aquí. Le arrancamos la cabeza. Vamos, venga, hombre, muérez, vengo, puta. Vale. Otro mono, por si acaso. Ya sabéis que con el Marguard os encierran los zombies. Y vamos a tirar otro mono por aquí. Ahí, vale. Mierda, se me ha escapado el Marguard. Bueno, no pasa nada. Vamos a subir por aquí arriba. Ya, ya vendrá. Ya, sí, tendrá que venir. Vamos a ver. Vale, chavales, está controlado, eh. Katapum. Vale, no lo quiero coger por ahora. Porque no quiero pasar de ronda. Vale, vamos a ver. Bueno, me ha roto el escudo, eh. Tengo que tener mucho cuidado, eh. Qué porrazo me ha dado en las espaldas. Es increíble. Si no llego a llevar el escudo... Perdonadme por la tos. Pero es que no puedo remediarlo, gente. Vale, vamos a comprar la K44. K44 por esta. Y vale, vamos a ver. Vamos a meternos en el autobús para mirar. O si no, esperar un momento. Si es que me estoy liando yo. Me estoy liando yo, gente. Voy a mejorar la K44. Sí. La voy a mejorar. La voy a mejorar. Y así ya, pues, la tengo mejorada. Vamos a ver. Quiero o harto horno o fuego. A ver si me sale harto horno. O fuego. No, vengadora ungida. Vamos a mejorar otra vez. Lo malo que son 2.500 puntos más. Pero estáis por el vuelo. Cable muerto. Tampoco me gusta el cable muerto. Vamos a ver si hay suerte. Y fuegos artificiales, por favor. Convertido no, tío. Su puta madre. Me va a hacer gastar toda la pasta en la mierda esta, tío. Tampoco quiero muro de trueno, ¿eh? Tampoco quiero muro de trueno, ¿eh? Vamos. Juegos artificiales, nada. O harto horno. Si es que me da igual, una de las dos. Muro de trueno tampoco. Joder. La madre que la parió. Convertido. Convertido. Qué puta rabia, ¿eh? Voy a gastar todo el dinero para nada. Qué bazofia, de verdad. Qué basura. Vale, ya tenemos harto horno. Venga. Vale, pasamos de ronda. Yo creo que lo de la espada lo voy a hacer en el siguiente episodio, chavales. En el siguiente vídeo que suba. Porque ahora vamos a dejar uno vivo. Seguro que saldrán igual que nosotros. Vale, vale. Vienen bichos, ¿eh? A ver si me sueltan la maldita pieza. Vamos a ver. Puto rag de mierda. Vale, ahí está. Aquí tenemos la última pieza del arma especial. Vale, por fin, por fin, chavales. Ya lo tenemos. Ya podemos conseguirlo. Ahora la cuestión es dónde la fabrico. En una mesa de trabajo. Tiene que haber por aquí una. Has tenido suerte. Estás a punto de ver la revancha. Ah, no. Aquí fabriqué el escudo, vale. Me estoy acordando ahora mismo, gente. Aquí fue donde fabriqué yo lo del escudo. Ahí no puedo. Pero eso sí, vamos a coger el escudo por si acaso. A ver, tenemos que dejar un bicho de esos vivo. Para poder fabricar el arma. Bueno, chavales, ya estoy muy contento porque tengo el arma especial, gente. Bueno, todavía no la tengo, ¿eh? Todavía puede ser que me maten. Ya lo sabéis vosotros. Tengo que fabricarla primero. Vale, aquí hay una mesa de trabajo, que me acuerdo yo bien. Aquí abajo, en la izquierda. Y nos la vamos a quitar por la dingo. Vamos a ver. Vale, chavales, a pasar rondas como un loco. Ya la tengo. El arma especial. La verdad que es una pasada esta arma. Madre, pero solo tiene ocho balas. Vamos a intentar mejorarla, ¿no? Ahora, eso sí. Esperad un momento que quiero dejar... Bueno, vamos a matar el último. ¿Dónde está? La hemos matado ya, vale. Munición. Y bueno, gente, yo creo que lo voy a dejar aquí ya. Vamos a seguir en el siguiente vídeo. Que se me ha hecho ya muy largo. Y bueno, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Hasta la próxima. Ronda 22, por cierto, ¿eh?